¿Cómo le va Cristian? Vanessa Olivares y Jorge Pereira aquí de Diario 35, ¿lo saludan? Buenos días, Vanessa, buenos días, Jorge, un gusto como siempre. Bien, bueno. Gracias, Cristian, por atendernos, sí. Exacto, por atendernos, por hacerse un lugarcito en la agenda para charlar con nosotros. Cuéntenos, bueno, ¿cómo está el departamento en el medio de esta pandemia? ¿Cómo ha tenido que readaptarse también el municipio a todas las condiciones que han cambiado para todos, no? Bueno, la situación, como ustedes lo saben, lo sabemos todos, es una situación difícil, una situación compleja. Por un lado, el estrés y toda la angustia que produce mucha gente que tiene que estar en sus casas y no puede salir. A mí me toca muy de cerca, por ejemplo, con mi mamá, que ya lleva desde marzo prácticamente encerrada y la verdad que es una situación muy, muy compleja, ¿no? Y por otro lado, preocupante, por supuesto, la economía, ¿no? Que no es ni siquiera una cuestión solo nacional, sino es una cuestión mundial. Nosotros, contarles que cuando comenzó el avance de la pandemia y que el presidente, como Iván Latino, decretó la cuarentena, nosotros entendíamos que además de priorizar, por supuesto, la salud, sabíamos que todas estas medidas iban a traer grandes consecuencias en lo social y en lo económico. Por eso convocamos un comité de crisis donde empezamos a diseñar políticas públicas para ver de qué manera con estas políticas podemos reactivar la economía desde lo micro, a ver cómo hacemos para poder mejorar los ingresos a las familias para que pueda pasar de la mejor manera esta difícil situación. Claro. En ese marco lanzamos tres programas muy, muy interesantes. Uno tiene que ver con San Martín agroecológico. Ustedes saben, el departamento nuestro es un departamento productivo, un departamento rural, por lo tanto, tenemos tierras muy nobles, con muchas características aptas para la producción y que estaban en desuso, que no se estaban siendo utilizados. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos los conocimientos porque, de una o de otra manera, todos nosotros tenemos descendencia de personas que han trabajado en la tierra, mi padre, mis abuelos, por citarle algún ejemplo, y así en general, todos de una u otra manera siempre hemos estado vinculados al trabajo en el campo. Entonces, bueno, diseñamos este programa, en conjunto, por supuesto, con el gobierno de la provincia, con el INTA también, que nos ha colaborado mucho, y por supuesto, con la participación de la gente. Tenemos 45 personas que están participando desde San Martín agroecológico. Se divide en dos etapas. Se lanzó el programa en la comunidad de Boca del Tigre, ahí donde los vecinos ya venían reuniéndose y venían trabajando en la tierra. Y también, esas familias ya en estos días van a empezar a tener las primeras cosechas de lo que ha sido la siembra de invierno, ¿no? Y el resto de las unidades productivas que están ubicadas en los distintos distritos, eso ya estamos ultimando todo para empezar a sembrar en unos días más para lo que sería la temporada primavera-verano. Así que estoy muy contento por ese lado. Otro de los programas que lanzamos se llama producción de huevos caseros, ¿no? Una unidad productiva donde nosotros de la municipalidad le entregamos un plantel de 10 pollitas con un rayo, más todos los alimentos, hasta que las pollitas empiezan a producir huevos caseros. Y la verdad que superó todas las expectativas porque se inscribieron 450 familias. Nosotros ya hemos hecho dos entregas de mil pollitas, es decir, hemos llegado a 200 familias, y bueno, queremos continuar para poder cumplir con toda la demanda. En ese caso concreto, las primeras familias que recibieron las primeras unidades productivas, ya en octubre estimamos que van a empezar a producir los primeros huevos caseros, ¿no? Así que también andan muy bien. Y por último... Cristian, estos dos programas son para el autoabastecimiento de las familias o también para que puedan venderlo, digamos, a los otros vecinos? No, no, no. La idea es que sea una manera de generar ingresos a las familias. Por supuesto, que el que produce verduras, el que produce huevos caseros, lo que vaya a necesitar para su consumo lo va a tener desde ahí, ¿no? Eso, por supuesto. Pero esto es una propuesta superadora que tiene que ver con, bueno, transformar a la persona que hoy es desocupada o al trabajador que no llega a fin de mes en un productor agroecológico o en un productor de huevos caseros. Es decir, que tengan realmente mejorados sus ingresos. Y la última herramienta en este marco de crisis que lanzamos, que la estamos empezando a implementar ahora y que ya se están empezando a hacer las primeras transacciones, tiene que ver con moneda par. Lanzamos una billetera virtual acá en el departamento de San Martín que tiene que ver con, usted sabe, si no hay trabajo, no hay pesos, no hay plata para comprar los bienes y servicios. Entonces, esto como que vendría, esta moneda virtual vendría a suplir el peso, ¿no? Entonces se forma una comunidad donde lo que estamos esperando que la gente, que la integre, esa comunidad, gente que tiene algún bien para vender, algún bien que produce, que puede ser, por ejemplo, el que produce verduras agroecológicas o el que produce huevos caseros, o el que produce, o el que es carpintero y hace bienes de carpintería o no sé, lo que sea. O también pueden ser servicios como la peluquera, el plomero, el albañil, ¿no? Bueno, formamos una gran comunidad y nosotros descargamos esa aplicación en eso y la gente puede pagar el bien o puede pagar el servicio con esta aplicación que es la billetera virtual. Esto está desarrollado en una tecnología que se llama blockchain, que es lo que utilizan todas las monedas de pago digital como mercado de pago, por así decirlo, por lo tanto garantiza la confiabilidad de todas las transacciones que se puedan realizar. Así que esa es otra linda herramienta que ya la está empezando a utilizar la gente de San Martín y que me parece que está muy bien en este marco de crisis económica que estamos atravesando. Bien, claro, sí. Cristian, volvemos a lo que usted comenzó diciendo con el tema de la agricultura y también mencionó al INTA. El INTA es la que va a facilitar las semillas para la producción y ¿cuántas hectáreas más o menos tienen previstas para este año? Nosotros estamos aproximadamente, aproximadamente estamos hablando de 20 hectáreas, más o menos. Cada unidad productiva tiene media hectárea y cada unidad productiva involucra entre dos y tres familias. El INTA nos está dando una mano en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento técnico. Una de las personas que nos está dando una mano es la ingeniera Natalia Silva que pertenece al equipo del INTA y ella nos está haciendo el monitoreo y todo el diseño técnico del programa. La municipalidad, en conjunto con el gobierno de la provincia, aportamos los tractores con el tractorista, los implementos para poder trabajar la tierra. Y también debo agradecer, acá tenemos un productor, un empresario que tiene mucha conciencia social, así que hay que agradecerlo. Andrés Bersecoviz, que tiene uno de los grandes viveros que tiene la provincia. Él nos ha donado una gran cantidad de plantines y de semillas. Y la municipalidad también va a comprar el resto para poder cubrir la demanda de todas estas hectáreas que yo le decía que son aproximadamente 20 hectáreas. Bien. Cristian, y el tema de la billetera virtual, ¿cómo es? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, hago salsa casera en mi casa, ¿no? O dulce, ¿me inscribo en ese programa? ¿Y cómo empiezo a intercambiar o a tener otros servicios? Nosotros, que te inscribes, por supuesto, ahí nos dice qué es lo que vas a producir. A partir de ahí, nosotros te agarramos y te damos un código, un número de usuario. ¿Sí? Entonces, vos descargas la aplicación con ese número de usuarios. Y nosotros, para que comiences a operar, te damos mil pares, que sería el equivalente a mil pesos. Y a la vez también, todos los que participan tienen un descubierto de mil pesos también. Es decir, vos podés quedar en rojo hasta mil pares, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Manesa? Sí, sí, sí. Bueno, voy a descargar la aplicación. Hay toda una comunidad, se ha creado un grupo de Facebook, se han creado grupos de WhatsApp. Y a la vez, la gente acá también ya se conoce. Entonces, porque muchas quizás son personas mayores y no son de utilizar el Facebook. Entonces, se manejan por WhatsApp o en persona a persona. Pero bueno, suponete, yo estoy en la comunidad par, yo, Cristian Andino, soy, suponete, contador y ofrezco los servicios, ¿no? Bien. Y yo quiero comprar en algún momento tus salsas caseras, entonces te contacto, el precio, todo eso queda entre partes, porque esto es totalmente privado. En tanto, los precios, nosotros no intervenimos. Bueno, arreglo con vos, me decís, mirá, no sé, la botella de salsa vale 50 pares. Perfecto, vos me das la botella y yo te hago una transferencia virtual desde mi billetera a tu cuenta para pagarte esa botella de salsa que vos me das. Ponele que, Vanessa, si te querés cortar el pelo, que por ejemplo te digo el pelo porque acá tenemos varias peluqueras que se han inscrito. Bueno, vas a la peluquería, te haces el corte o lo que te quieras hacer con la peluquera, te dicen, no sé, vale 300 pares. Cuando vos le pagás con tu billetera virtual, le transferís a la peluquera el servicio que te ha prestado. Y así va funcionando, ¿no? Mientras más amplio es la cantidad de bienes y servicios que vos podés conseguir, mucho más atractivo es. Entonces, hasta el momento la verdad que están andando muy bien porque tenemos peluqueros, albañiles, gente que tiene almacenes, el que hace la semita casera, el embutido. La gente que, bueno, que está en San Martín Agroecológico que también va a participar, todavía no está cosechando, como te decía, en unos días más ya van a empezar a tener las primeras cosechas, pero también quiere participar, el metalúrgico, el plomero, bueno, hay mucha gente que se ha inscrito y eso lo hace muy atractivo. Cristian, es lo que conocíamos antiguamente como trueque, pero ahora estamos pagando justamente con la billetera virtual. Claro, suponete, es como el trueque, pero es mucho más una propuesta superadora porque cuáles son las dos ventajas respecto al trueque. Que en el trueque nos tenemos que poner de acuerdo las dos partes. Es decir, suponete, Vanessa que vende salsa de tomates y que la peluquera quiera, que Vanessa quiera cortarse el pelo y que la peluquera quiera la salsa de tomates. Claro, claro. Ahora, en este caso no, porque vos es como un mercado de pago, como el que hacés vos por Homebag y no. Claro, vos ofrecés tu producto. Exactamente. Obviamente que vos arrancás, como te decía, con mil pares cuando nosotros te damos, cuando empiezas a pertenecer a la comunidad. O sea, a partir de ahí, suponete, Vanessa vendió, no sé, diez botellas de salsa a cien pesos cada una, bueno, en vez de tener mil pares, va a tener dos mil pares para gastar. Así que mientras más productos y vendas, más pares va a tener y, por supuesto, esos pares los puede utilizar en comprar cualquier bien o cualquier servicio que estaría dentro de la comunidad. Bien. Y me decías que, Cristian, que hay muchos servicios ya incluidos, mucha gente que está participando. Sí, muchísimo, a pesar de que lo hemos empezado, lo lanzamos hace un tiempo, hicimos el lanzamiento, a partir de ahí terminamos de concluir la parte legal, porque el paraguas legal sería la parte de una puntual. Y a partir de ahí lo íbamos a empezar a lanzar y nos agarró esto del brote del COVID en la provincia, así que lo tuvimos que frenar y hace, te diría, dos semanas atrás, tres semanas atrás, que ya hemos arrancado con todos. Y ya se están haciendo los primeros intercambios, ¿no? Sabemos de gente que está comprando y vendiendo bienes y servicios. ¿Esos mil pares son por mes, Cristian? No, eso es para que vos arranques. Ah, para arrancar. Cuando vos te sumas, suponete, vos te sumas ahora, te acreditamos los mil pares. Lo que te va a quedar siempre, el descubierto, el fiado, como lo decimos acá en nuestro departamento, a veces, viste, cuando vas al almacén y te di un kilo de azúcar, el fiado, tenés hasta mil pesos de fiado. O sea, vos suponete que lo que querés comprar vale mil doscientos pares o mil doscientos pesos, bueno, tenés los mil que tenés a favor y podés hasta excederte doscientos, hasta mil también negativos. Y después, bueno, obviamente, ahí si te gastaste eso y no vendés nada y no vas a poder comprar más nada. Bien, genial. Cristian, ustedes fueron uno de los municipios pioneros en la construcción de casas por cooperativas. ¿Cómo está ese tema? ¿Se puede arrancar con eso en este contexto tan difícil? Mirá, la verdad que con mucho orgullo te puedo decir que nos está yendo muy bien. Bien, estamos construyendo en este momento cincuenta y siete casas por cooperativas. Vamos a entregar, si Dios quiere, ante fin de año un grupo habitacional, no recuerdo bien, cerca de treinta casas también que ya están prácticamente terminadas por cooperativas y estamos haciendo cincuenta y siete ahora. Trabajan ciento veinte personas, es decir, ciento veinte familias, ven la fuente laboral en esta construcción de viviendas por cooperativas. Y te digo muy bien porque en este marco de pandemia, muchas obras que estaban financiadas por recursos municipales las tuvimos que parar, porque obviamente, imagínate que cayeron mucho los recursos en el municipio. Y además también tuvimos que atender mucha demanda social, que antes no la atendíamos. Pero toda esa gente que estaba haciendo estas obras, ninguna la paramos. A toda esa gente la reubicamos en la construcción de viviendas, donde ahí sí tenemos recursos, ya que son programas nacionales y provinciales que tienen con recursos específicos. Por lo tanto, la plata que tenemos ahí es para hacer casas, no podemos destinarla a otro fin. Así que bueno, nos ha venido muy bien. Estamos trabajando mucho con la provincia de la Nación para darle continuidad. Hemos comprado con mucho esfuerzo hace poquito un terreno de 10 hectáreas. Y estamos trabajando en todo el proyecto técnico para darle continuidad a este programa muy, muy interesante. Cristian, ¿cómo está el departamento en cuanto a viviendas? ¿Hay muchos faltantes? ¿Hay muchas familias que no tienen la casa propia? Mirá, te puedo decir que en función a la población y a las necesidades, debemos ser de los municipios de la Argentina de menos necesidad. Porque se ha apostado mucho en las viviendas, nosotros por cooperativas en la gestión anterior, más lo que se ha hecho, hemos llegado casi a 600 casas. Ahora con el gracias al gobierno provincial se va a entregar el primer y otro hogar, se han hecho muchas casas del IPB. Es decir, se ha apostado mucho. Pero siempre falta, evidentemente. A mí me pasa ahora que muchos hijos de los papás que le dimos en su momento la vivienda me vienen a pedir, han formado a sus familias y vienen a pedir. Es decir, tenés que ir siempre construyendo permanentemente. Pero en función a la población y a la necesidad, te puedo decir que ese índice debe ser de los más bajos que hay en Argentina porque hemos apostado mucho a la construcción. Bien. Recién cuando arrancábamos la nota, Cristian, decíamos que la verdad que San Martín es un departamento muy lindo, no queda lejos. Y hay mucha gente que apostó a emprendimientos de cabañas o lugares así donde uno puede tomarse un fin de semana. Y lamentablemente ahora con este contexto está difícil que eso pueda arrancar, ¿no? ¿Qué saben ustedes? ¿Llegaría a implementarse el turismo interno? ¿Qué va a pasar con Seferino allí donde también se convocaban muchas familias? Bueno, estamos a la expectativa. Vos sabés que hay un comité COVID provincial, un comité de emergencia que va tomando las decisiones, ¿no? Hoy hay que priorizar la salud y por ahí creo que se ha realizado la apertura de prácticamente casi todas las actividades. Creo que la actividad que nos está quedando es el turismo interno. Pero bueno, habrá que ver que... Yo creo que acá a nivel provincial, en el Valle del Tulum, digamos, en el caso de Seferino en Amucurá, yo creo que puede ser una alternativa que se va a abrir pronto. Por supuesto que eso, la decisión no depende de mí. Se genera, y entiendo yo, y esto es una opinión personal, por ahí en departamentos más alejados, que se yo, Valle Fértil, Hacha, Cancaja, Iglesia, que bueno, vos sabés que ahí hasta ahora no tienen casos positivos y por ahí abrir turismo significaría que lleguen casos. Entonces, se torna esa decisión. Pero hay que estar atentos, ¿no? Yo creo que hoy tenemos muchas actividades. Creo y estoy totalmente convencido de esto que ha dicho el gobernador. Tenemos que aprender a convivir con el virus. El virus no podemos estar ensayados siempre. Y va a ser todo un desafío. Va a tener el distanciamiento social, el uso del tapabocas, todas y todas las medidas de seguridad para evitar que el virus se siga propagando, pero que por supuesto podamos desarrollar actividad económica que permita tener la provincia funcionando. ¿Y la gente de San Martín ha tomado conciencia de cómo está la situación? ¿Nos respeta los protocolos, la distancia? Sí, mira, gracias a Dios, dentro de todo, sí, yo creo que en términos generales la gente está tomando mucha conciencia. Y por suerte, nosotros juntos tuvimos unos primeros casos que se dio en una ceremonia religiosa. Pero bueno, se trabajó muy bien, se identificó a todas las personas que habían estado en esa ceremonia, las personas colaboraron muchísimo, se aislaron totalmente, Salud Pública hizo los hisopados, de ahí salieron los primeros casos, pero gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido nuevos casos. Así que bueno, eso también tiene que ver con la toma de conciencia de nuestro vecino. Bien, Cristian, bueno, le agradecemos la comunicación con nuestro diario 35, bueno, seguimos expectantes a todas las novedades que haya por allá por San Martín. Y esperamos visitarlo pronto, ¿no? Exacto. Sobre todo. Muchísimas gracias para todos ustedes, un saludo a todos y a disposición. Bien, muchas gracias, Intendente. Allí la comunicación entonces con el Intendente de San Martín, Cristian Andino, proyectos interesantes, ¿no? Interesantes, sí. Sobre todo porque estos departamentos como San Martín están entre lo rural y lo urbano, ¿no? Porque están... Están en el medio ahí.